Ya se va a dar su grato ayuda para que se llevara a cabo ese bonito evento. Ahora pedimos la presencia del señor Jorge, Gloria y Esposa. También que son padrinos de salón, el señor Jorge, Gloria y Esposa. Ahora vamos a pedir la presencia de los padrinos de mariachi, que pase a bailar con la quinceañera, el señor Oscar García y Esposa. Ahora solicitamos la presencia de los padrinos de mariachi, señor Oscar García y Esposa. Ahora pedimos la presencia de el señor Isabel Urosa y Esposa, que pase a bailar con la quinceañera, también el padrinos de mariachi, el señor Isabel Urosa y Esposa. Ahora pedimos la presencia del señor Eugenio García. Estos son los padrinos de mariachi, pedimos la presencia del señor Eugenio García, que pase a bailar con la quinceañera. El señor Eugenio García, que pase a bailar con la quinceañera. El señor René Rodríguez, que pase a bailar con la quinceañera, el señor René Rodríguez, mi esposa. Padrino del grupo, el señor René Rodríguez y Esposa. También pedimos la presencia del señor Miguel Urosa y Esposa. Estos son los padrinos de lujo de mariachi, que pase a bailar con la quinceañera, el señor Miguel Urosa y Esposa. Ahora, vamos a pedir la presencia del señor Luis Benegas. Ellos son los padrinos del grupo, que pase a bailar con la quinceañera, el señor Luis Benegas. También ellos padrinos del grupo, el señor Luis Benegas. Ahora, vamos a pedir la presencia de los padrinos de su amigo, que pase a bailar con la quinceañera, el señor Manuel Gómez, mi esposa. También pedimos la presencia del señor Benegas. Venimos la presencia de los padrinos de lujo, que pase a bailar con la quinceañera, el señor Manuel Gómez, mi esposa. También pedimos la presencia de los padrinos de lujo, que pase a bailar con la quinceañera, el señor Edgar Ortiz, mi esposa. También pedimos la presencia de los padrinos de lujo, que pase a bailar con la quinceañera, el señor Benegas. El señor Armando Morina, el señor Armando Morina, el señor Armando Morina, que pase a bailar con la quinceañera, el señor Melán de Honor también. Ahora pedimos la presencia del señor Oliverio, que pase a bailar con la quinceañera. Bendiciones de mutación, señor Oliverio, que pase a bailar con la quinceañera. Ahora pedimos la presencia de el señor Guadalupe Santos Esbosa, padrino de formación del señor Guadalupe El señor Guadalupe Santos Esbosa, te vas a bailar con la quinceañera Ahora pedimos la presencia de los padrinos de cocina Padrinos de cocina, señor Sosimo, Bautista y Esposa Te vas a bailar con la quinceañera, señor Sosimo, Bautista y Esposa El señor Rosalino Guadalupe Santos Esbosa, te vas a bailar con la quinceañera El señor Rosalino Guadalupe Santos Esbosa, padrinos de cocina Gracias a todos los padrinos buenos que se convirtieron El sopaque para hacerle en realidad sus sueños Hoy es la vida hermosa Rosalina Rosalina Ahora pedimos la presencia de la madrina de Britis Madrina de Britis Argerica Sánchez Que pase a bailar con la quinceañera, madrina de Britis Argerica Sánchez Padrinos de bebida El señor Carlos Clácido y Esposa Te vas a bailar con la quinceañera Padrinos de bebida El señor Carlos Clácido y Esposa Padrinos de bebida El señor Dios los pere El señor Dios los pere El señor Dios los pere Si te pase a bailar con la quinceañera Ahora pedimos la presencia de El señor Andrélo de Rosa En el centro de la pista que pasa a bailar Con la quinceañera Y es También el señor Andrélo de Rosa Padrillo de Andrélo de Salón Pizarías, Rosas, tu esposa El señor Pizarías, Rosas, tu esposa Que pasa a bailar con la quinceañera Y es el señor Andrélo de Salón Ahora también vamos a poner la presencia De los padrinos de Andrélo de Salón también El señor Luis Cáceres, tu esposa Padrinos de Andrélo de Salón también